Ustedes se recuerdan que en este su canal Espacio TV estuvimos haciendo un top de los 10 asesinos más buscados por la DICRIN en la dirección regional Cibao Central de la Policía Nacional. Vamos a refrescar la memoria. Vamos a presentar los 10 criminales, los 10 asesinos más buscados en el área del Cibao Central por DICRIN. Póngamelo en la mira, señor director. José Rafael Álvarez Chevalier, área Rafaelito. Pues eso pasó hace unos días en este su espacio. ¿Qué pasa? En Dajabón, el reconocido delincuente que estaba dentro del top de los 10 asesinos más buscados, conocido como Rafaelito y o el Señor de los Cielos. Póngamelo en la mira, señor director. Ese antisocial pasó a mejor vida. Te lo dijimos, entrégate, entrega las armas, no enfrente la policía. Y cayó abatido en Dajabón tras enfrentar una unidad de DICRIN perteneciente a Santiago. Le hacemos un llamado a los 9 asesinos más buscados a que se entreguen para que no corran con la misma suerte de este delincuente, quien en vida se llamaba Rafaelito y o el Señor de los Cielos.